Buen día, sabemos que el avance de las nuevas tecnologías está permitiendo que los mercados se aperturen y nosotros tengamos que aplicar mejores estrategias para la colocación de nuestros productos. Este curso te podrá ayudar a conocer más a fondo cuáles son los perfiles psicológicos y el comportamiento de los consumidores en base a las nuevas generaciones tecnológicas que existen. Descubrirás también qué nos espera en el mundo de la psicología y cómo descubrir los perfiles de tu consumidor acorde a tu producto o marca para poder enfocar de manera directa los recursos para lograr mayor efectividad. También aprenderás acerca de las estrategias del neuromarco, cómo gestionar en tu marca o producto para que sea esta la mejor colocación que puedas tener. Asimismo, podrás conocer cómo funciona el cerebro humano, cuál es la fisiología y qué relación tiene esta en el momento de las compras y de las estrategias aplicadas. La psicología clínica también te brindará herramientas que podrás utilizar en el momento de integrar los esfuerzos con tu equipo de trabajo para que tus metas comerciales sean mucho más exitosas. Muchísimas gracias.